¿Qué nota volver al colegio porque me veo con mis amigos? ¿Qué nota volver al colegio porque cada día me supero más? ¿Qué nota volver a clases porque es un paso para ir a la universidad? ¿Qué nota volver al colegio porque aquí está mi equipo de fútbol? ¿Qué nota volver al colegio porque puedo jugar voleibol y a la misma vez aprender? ¿Qué nota volver al colegio porque es el mayor paso para cumplir nuestras metas? ¿Qué nota volver a clases porque puedo entregar todos mis conocimientos y construir un futuro mejor? ¿Qué nota volver al colegio porque aquí empiezo a construir mis sueños? ¿Qué nota volver al colegio?